Están en los monstruos de nuevo. A continuación, les recomendamos abrocharse los cinturones de seguridad. Para el próximo viaje del destino a Cielo, el capitán de vuelo ya rasta Juan Marcos. Tripulantes de vuelo, la reacción regla. ¡Revolución! Tripulantes de vuelo, la reacción regla. Tripulantes de vuelo, la reacción regla. ¡Vamos! Tripulantes de vuelo, la reacción regla. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!